¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solita, solita me pone a bailar Y todos muy asombrados me abrieron bailando y quisieron bailar Y todos vienen con la fea, todos quisieron bailar Todos vienen con la fea, todos quisieron bailar Porque no hay mujer fea, no mal arregladas chiquititas ¡Ay no más! Y nos vamos con todas las chicas bonitas Desde sus casitas que nos están mirando Tolteritas, lazadas ¡Agarramos parejo muchachos! ¡E Doo! ¡Y este namuros! ¡Para gente! ¡Sacramento, California! ¡Ánimo! Qué bonita está esa chica, mírala qué rica está Su carita está bonita y esa forma de bailar Qué bonita está esa chica, tiene un cuerpo escultural Al mover su cinturita, no la dejan de mirar Oh, qué bonita Oh, qué bonita Era la mera la que bailar Así rico, rico, ya sabe mija Hay para todas las chicas de Jalisco De Michoacán, de Sinaloa Eso A la gente de Nayarit, de Hidalgo, Puebla Qué bonita está esa chica, mírala qué rica está Tu carita está bonita y esa forma de bailar Qué bonita está esa chica, tiene un cuerpo escultural Al mover su cinturita, no la dejan de mirar Oh, qué bonita Oh, qué bonita Oh, qué bonita Oh, qué bonita Qué bonita Qué bonita Se acabó Se acabó Se acabó